La caridad chica. Te asusté, preciosa. Ay, Carolina, no te pongas así, si era una broma. Ven, súbalo a sus privóticas. Cuéntame, escúchame bien, imbécil. Ya estoy harta de que me sigas. Estoy harta de que me llames a mi casa, de que me busques en el trabajo. Entiéndelo, Damián, yo ya no te quiero. Ya no te quiero. Entiéndelo de una vez. Lo nuestro ya se terminó, finish, caput. Entiéndelo, propio. ¿Sabes qué? Voy a conseguirme un montón de mujeres. No eres importante para mí. Voy a dejar de joderte, carajo. Eres, no eres nadie, nadie. Una querida cita. Vete al infierno. No sabe el joven enamorado que quién se va a ir al infierno y esta misma noche. Es él. Macabras noches, seres atormentados de las penumbras. A partir de este momento, ustedes son habitantes de la zona oscura. Soy ánima de pavor, la guardiana de sus peores pesadillas y de las historias prohibidas de este reino. Cierren las puertas y ventanas. Que las almas de los condenados empiezan a vagar cerca de sus casas. Por las granditas almas del pincetorio. Por las granditas almas del pincetorio. Te llevo. Gracias. ¿Cómo te llamas? Carolina, ¿y tú? ¿Tamián? No me toques. Ay, pórtate buena conmigo, que te va a gustar. Vas a ver, venga. No me toques. Oye, ¿a dónde vas? ¡Chuya! Mijitas, ¿no quieren que las lleve? Las puedo hacer felices a las dos. La puta no pegó uno hoy día. Hola, guapo. Hola. ¿Tienes Paira? Sí. ¿Y? ¿A dónde vas? A donde tú quieras llevarme. Bueno, entonces va. Oye, ¿sabes? Este sitio me está poniendo un poco nervioso, porque mejor no nos vamos a... Ay, loquito, pero es que no vamos a entrar. Mira, yo conozco cerca de aquí una calle en la que nadie nos puede interrumpir. Gracias. ¿Quién dijo miedo? Vamos. ¿Y ahora qué hacemos? Ay, mi amor, pero si yo pensé que tú sabías lo que yo era. Puto maricón, lárgate de aquí antes de que te rompa el cráneo. Ya, loco, tranquilízate, no es para tanto. Oye, mi billetera. ¡Ay, mi billetera! ¿Esta cartera es tuya? Sí. Oye, pero tú estabas parada aquí en la mitad de la calle. La encontré en el suelo. Gracias. ¿Tú qué estabas haciendo aquí? Espero. ¿A quién puedes estar esperando? A un ángel que quedó en llevarme a mi casa. ¿Dónde vives? Mi casa está frente a una iglesia muy grande en donde las gárgolas me enseñan a volar. Si es que quieres, te llevo. Bueno. Vente. Todavía no me has dicho que hacía sola y a medianoche en ese lugar. Te dije que esperaba a un ángel. ¿Y ese ángel soy yo? ¿Tienes novio? Él era mi ángel. Hasta que un día los perros le destrozaron el corazón y se salió de su cuerpo y se fue a volar con las cárgonas. ¿Qué terrible? ¿Con quién vives? Con todos y con nada. Yo te preguntaba, porque si quieres puedes venir a dormir en mi departamento. Vivo solo y de pronto... ¿Ven? ¿En serio? Vamos. Cuando se fue mi ángel, comenzó a llover granizo rojo en mi barrio. Con los niños los recogíamos para hacer helados. Llegamos. Por favor. Justo ahorro un apagón. Oye, no te me vayas a asustar. ¡Ey! ¡Oye! ¿Dónde estás? Cuando el sol salió, el granizo se derigió y comenzaron a correr ríos de sangre por las calles. ¡Me asustaste! ¡Pero qué manera tienes de hablar y de aparecerte! ¿Tienes nombre? En el vacío los nombres no importan. Yo vengo del vacío. Está bien como prefieras. En realidad de mí no hay mucho que contar. Me llamo Damián Ortega. Trabajo en un banco. Estoy por graduarme en la universidad. Mis padres no viven en la ciudad. Soy soltero. Bueno, andaba. En realidad estuve a punto de casarme una vez con una noviecita que tenía. ¡Buenas noches! Hola, ¿cómo le va? ¡Buenas noches! Carolina se llamaba. Todo se terminó porque se fue con otro hijo. Las fuerzas del amor. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¿Aló? Sí, sí, soy yo. ¿Qué? Madre, son las 10 de la mañana, hermano, me quedé dormido. Sí, 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 tuve una noche movidita ayer. ¿Sabes? Creo que conocí a la mujer de mi vida. Una niña extraña y medio loca. Ay, pero claro, hermano, claro. La meta de la noche, hermano. Claro que no está aquí, pendejo, si no, no te estaría contando esto, pues. La dejé en su casa antes del amanecer. No, hace mucho tiempo dejé de tener frío. No, si yo quiero que tengas algo mío. ¿Sabes? Necesito un pretexto para venirte a ver por la mañana. ¿Sabías que las gárbaras cuidan a los seres vivos de los peligros de la noche? ¿Sí? Y a los muertos, ¿quién los cuida? No los cuida nadie. Porque en la muerte no hay peligros, solo hay recuerdos. Te veré en la mañana. Y ella entró a su casa llevándose mi abrigo. Voy a ir a buscarla en este mismo momento. Sí, ¿sabes qué? Diles en el banco que no voy a ir a trabajar. No sé, hermano, invéntate cualquier cosa. Diles por último que Damián Ortega está enamorado otra vez y punto. ¿Y que a dónde voy? A su casa. Chao, chao. ¿Sabías que las gárbaras cuidan a los seres vivos de los peligros de la noche? ¡Buenas! Sí, señor. Ah, muy buenos días, señor. Dígame, ¿aquí no vive una mujer joven como de unos 18 años, más o menos? ¿Por qué pregunta? Bueno, yo la traje aquí este amanecer y le di un abrigo mío porque hacía frío y vengo a recogerla. No, señor. Aquí no vive ninguna mujer. Yo vivo solo en esta casa. Ah, eh... Disculpe, tengo que verme equivocado de casa. Señor, espere por favor. Siga. Pase conmigo, señor. Siga. Siga, por favor. La recogí caminando sola por la ciudad. Pero si es ella. Ella es mi hija. ¿Y por qué me dijo que no vivía aquí? Señor, ella... Murió... ...hace 15 años. No puede ser. Si ha conversado conmigo, se subió a mi auto. Y los muertos no hacen eso, ¿no? Acompáñenme, por favor. Ven. Ella estaba enamorada de un muchacho del barrio, a quien lo mataron para robarle. Después, se le encontraba en la basílica conversando con las gárgolas. Hasta que un día decidió subirse a la parte más alta... ...y lanzarse al vacío. Sabe, no creo que haga falta continuar con este juego macabro. Solo porque no quiere devolverme un abrigo, así que mejor concluyamos... Por favor, señor, no se vaya. Esta es la tumba de mi hija. ¿Y cómo sé yo que esa es la tumba de su hija? Puede ser la tumba de cualquiera. Acérquese, por favor. Usted no es el primero que se encuentra con ella. El infeliz Damián perdió la razón y su garganta cuando supo que había recogido llamada... ...a quien otros caballeros amantes de recoger mujeres de la madrugada... ...habían bautizado como la dama del campo santo. ¿Será verdad que las jóvenes enamoradas cuando mueren... ...salen de sus tumbas a medianoche para encontrar a sus ángeles? Aterrorizados mortales. La próxima vez que recojan a un extraño... ...tengan cuidado. No vaya a ser que se lo mueren de la muerte. Esta es la próxima luna. Cuando volveremos con otra historia de suspenso, de horror... ...y la zona oscura. Y macabras noches... ...para todos. ...mico menos, ¿qué tal? Acab様. ¡Hasta pular! Ha, 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 ha.